Hola, muy buenas, soy Curro Manchón, comercial de ventas del concesionario Mercedes-Benz Vegar en Elche. Vamos a presentar una unidad que tenemos a la venta de Mercedes clase A200. Este Mercedes clase A200 viene con caja de cambios manual y paquete Urban, que consiste en llanta de 5 radios doble y tapicería tela cuero con salida de escape doble cromada. Para más información visiten nuestra web www.mercedes-begar.es. Muchas gracias.